Lo que te quiero ofrecer es un intercambio. Tu cuerpo por el mío, mi vida por la tuya. Espere, a ver si entendí bien, Rafa. Mi mente, ahí... Sí, sí, exacto. Y su mente, aquí en mi cuerpo mira. Exactamente, eso es. Eso es ilegal. No, no, no. Sí, claro. No, no es ilegal. Tiene un nombre técnico. ¿Cómo es que es? Pérmula bilateral y vitalicia por concepto de integridad física, patrimonio y propiedad intelectual aparado por el artículo 716 de la Constitución del 91. Aquí lo da usted como un galán y toda la vaina, pero ¿y qué? ¿Dónde está la situación? ¿Cuál situación? Ay, el instrumento. Ah, en cuanto a eso, bien, bien. Sí, ¿y hay quién va a decir que está mal? Doctor Aldana, tome una fotografía de perfil, por favor. ¿La podemos autenticar en notaría? No, 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 no. Pérez, pérez, pérez. No, venga, no, siéntese.